El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, se ha comprometido en su visita a la comarca del Bajo Aragón en trabajar para recuperar una de las dos plazas de médico del Centro de Salud de Más de las Matas que se amortizaron en la pasada legislatura. Esta solución llega ahora después de que el área sanitaria llegara a quedar solo con dos médicos y medio de los cinco que le pertocan y el Salud optara por cerrar consultorios y reducir horas de atención, unas medidas muy contestadas socialmente que finalmente se han salvado hasta el final de año, cargando a los médicos de más trabajo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el consejero de Sanidad para buscar alguna solución que no fuera un parche, sino que pudiera ser una solución más o menos definitiva. Bueno, yo creo que se trataría que pudiéramos ofertar una plaza a tiempo completo que cubrisse las dos plazas, por lo menos las dos plazas que se quitaron en la anterior legislatura. Yo creo que con eso se daban por satisfechos, al menos lo que se me ha transmitido y por lo tanto vamos a trabajar en esa línea. Desde la comarca del Bajo Aragón le han trasladado a Guillén otra situación que califican de preocupante, la del área de servicios sociales. Atiende a 190 usuarios y tiene una lista de espera de 70 dependientes, a los que no pueden ofrecer ayuda porque el Estado no les permite realizar más contrataciones. La solución porque la plantilla actual la tenemos al 100%, el problema que tiene el hándicap es que el gobierno central no permite contratar, con lo cual ahí tenemos una contradicción que no acabamos de entender por cómo no se salva, puesto que realmente podemos dar trabajo y el gobierno central nos dice que no, pero bueno, esperemos que en este presupuesto del 18 se salve ese hándicap y podemos solucionarlo. El consejero Guillén también se ha comprometido a continuar financiando las obras de la residencia de Atadi, que han recibido partida del FITE de este año después de varias anualidades sin dinero.